Aplauso unánime y solidario. Los bomberos han logrado encontrar y rescatar con vida a una persona que había quedado enterrada bajo los escombros de su vivienda. Ellos, con mucha dificultad, pero sanos y salvos, logran salir de entre los cascotes de su casa. Esa mujer y su hijo apenas con lo puesto. Un terremoto de magnitud 4 en la escala de Richter ha sacudido la isla italiana de Ischia. El seísmo deja al menos dos víctimas mortales. Una de las víctimas es una mujer que ha sido golpeada por los escombros caídos de una iglesia de Casamichiola. Poco antes de las 9 de la noche y con epicentro en el mar Tirreno, a 10 kilómetros de la pequeña isla, la tierra ha temblado. Hay más de una veintena de heridos y una decena de desaparecidos. Los pacientes del hospital de la localidad de Casamichiola han sido evacuados en helicóptero y trasladados a Nápoles. El pánico vuelve a apoderarse de Italia casi justo un año después de que el pasado 24 de agosto otro seísmo de magnitud 6 arrasase el centro del país, destruyendo, entre otras, la localidad de Amatrice. Entonces perdieron la vida 292 personas.